¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Bueno, les tengo un anuncio súper importante. La siembra del 4 ya tiene las inscripciones abiertas, así que pueden dirigirse a la descripción del video para descargar las bases y la planilla de inscripción. El festival va a ser el 28 de noviembre. Y ya les voy a dar más información. Bueno, aquí tenemos en presencia de tres de mis alumnos, Ángel del 4, María Vivas, Carlito Domínguez y el bendísimo Maestro Echegurtado. Les recuerdo, la planilla de inscripción y las bases del concurso están abajo en la descripción del video. Hay una clave para descargar. Los invitamos a todos los jóvenes de 13 a 20 años a que participen en la décima edición de la siembra del 4. ¡Los esperamos!